¿Qué es la dolarización? Dolarizar implica adoptar el dólar como moneda de curso legal, permitiendo que se la pueda emplear en cualquier transacción. Además, dolarizar todo el sistema financiero en la Argentina. Pasaríamos a cobrar nuestro sueldo en dólares y a pagar nuestras cuentas en dólares. ¿Voy a estar obligado a usar dólares? No, la dolarización sería voluntaria. Se propone plena libertad para pactar contratos en cualquier otra moneda. Por ejemplo, alquilar un departamento en euros. Y la libertad de abrir cuentas bancarias en otros países. ¿Qué sentido tiene dolarizar? Es la forma más segura y rápida de eliminar la inflación para siempre. Los políticos destruyeron el peso a lo largo de nuestra historia y una economía no puede funcionar sin moneda. Por eso, se propone legalizar la moneda que ya han elegido muchos argentinos para protegerse de la inflación. En un lapso de 16 a 18 meses, vamos a converger a la inflación de Estados Unidos, que se aproxima al 3,5% anual. La estabilidad en los precios va a permitir que resurja el crédito hipotecario y con él, la posibilidad de que muchos argentinos puedan comprar una vivienda propia, como pasa en otros países del mundo. ¿Qué va a pasar con mi sueldo? Vas a ganar lo mismo que ahora, pero te lo van a empezar a pagar en dólares. Para calcular cuántos dólares serían, podés usar el dólar blue. ¿Cómo impactaría a la gente más vulnerable? La gente más vulnerable es la que más se va a beneficiar, porque son las que más sufren la inflación. Si cobran algún plan social, lo van a seguir cobrando y van a cobrar lo mismo, solo que lo van a cobrar en dólares en vez de pesos. Los jubilados también van a cobrar lo mismo, pero en dólares. Estos sectores se beneficiarían más porque no van a sufrir la pérdida de poder de compra que sufren todos los meses. ¿A qué tipo de cambio se haría la dolarización? Una vez liberado el CEPO, todo se va a convertir a dólares usando el tipo de cambio libre. Ese tipo de cambio es para siempre. No hay posibilidad de evaluación. ¿Cómo sé cuántas cosas voy a poder comprar? La dolarización solamente es un cambio de moneda que usamos. Todos los precios en la economía, que hoy están en pesos, se van a expresar en dólares, incluyendo nuestro sueldo. La única diferencia es que cuando vayas al supermercado, en vez de pagar con pesos, también vas a poder pagar con dólares. ¿En cuánto tiempo impactaría? Antes de implementar la dolarización, habrá que tomar algunas medidas previas para preparar la economía. Como todo cambio, requerirá un proceso de adaptación. ¿Qué pasaría con los depósitos? Se dolarizan de inmediato todos los depósitos y cuentas bancarias al tipo de cambio libre. ¿Cómo se dolarizan los pesos en circulación? La dolarización de los billetes y monedas es gradual. Cuando deposites los pesos en el banco, estos se dolarizarán inmediatamente. Podrás retirar pesos o dólares de tu cuenta. Los billetes de pesos y dólares convivirán durante un tiempo, pero la cantidad de pesos se irá reduciendo gradualmente. ¿Qué pasa con el valor de mi casa? En Argentina los inmuebles ya están en dólares, por lo que no cambiaría nada con el valor de tu casa o cualquier otra propiedad inmueble. ¿Las deudas UBA o hipotecas se dolarizarán? Las deudas se van a convertir a dólares, pero vas a seguir destinando el mismo porcentaje de tu sueldo para pagar las cuotas, porque tu sueldo también se convertirá a dólares. Tu deuda no va a cambiar, solo se va a cambiar la moneda. ¿La dolarización resuelve todos los problemas de la Argentina? No. La dolarización es un remedio para la inflación. Resolver todos los problemas de la Argentina requiere atacar muchos problemas adicionales. La idea de este video no es presentar a la dolarización como una fórmula mágica, sino despejar las dudas más frecuentes.